El hombre dice, no grites tan fuerte. ¿Tú crees que le importó lo del esputo? ¿Tú crees que le importó lo del grito? ¿Tú crees que le importó que Jesús hacía cosas un poquito raras? El hombre estaba loco, brincando, saltando, dando marometas en el aire, ¿verdad? ¡He sido sanado! ¡Puedo oír! ¡Puedo hablar! ¡He sido sanado! ¿Hace Dios cosas raras? Siempre ha hecho cosas raras. ¿Sabes por qué hace cosas raras? Para desconcertarte y obligarte a confiar en Él. Porque Dios nunca se va a sujetar a tu sabiduría. Y cuando tú ya piensas, mira, por ejemplo, hace 20 años empezó el movimiento carismático y la onda eran las lenguas, ¿verdad? Y las lenguas eran el escándalo y el furor de todo el mundo. Era una locura. Hoy en día no todo el mundo habla en lenguas, pero ya más o menos son cosas conocidas y nadie nos espantamos demasiado de ellas, ¿verdad? Pero en aquel entonces era la locura, las lenguas, ¿sí? Pero ya nos acostumbramos a las lenguas. Así que ahora Dios está haciendo otra clase de rarezas. Y cuando nos acostumbremos a las que estamos viviendo ahorita, pues Dios le cambiará el asunto. Porque Dios nunca nos va a dejar acomodarnos en nuestros moldes y en nuestras costumbres. Así que dice, ¿por qué? ¿Por qué fulanito está así, verdad? ¿Nunca has visto uno así? ¿Nunca te ha tocado ver uno así? ¿Sí? En mi iglesia no permitimos eso. ¿Por qué le está sucediendo eso? Yo no sé por qué le está sucediendo eso. Pero si hay un cambio dramático en su vida, créeme que no me voy a enojar. ¿Sí? Y si no le pasa nada por fuera, da lo mismo. ¿Sí? Jesús siempre sorprendía a la gente y nunca hizo lo que ellos esperaban que hiciera. Nunca. Siempre hacía cosas diferentes, extrañas, inesperadas. Y lo sigue haciendo. Así que cuando queremos recibir de Dios, nosotros no podemos venir y recibir y yo quiero esto, ¿verdad? Esto no es una cafetería, ¿sí? No viene uno y dice, artículo número tres, ¿verdad? Al término medio. ¿Sí? Uno viene y dice, Señor, haz lo que quieras. Hazlo como tú quieras. Hazlo cuando tú quieras. Hazlo donde tú quieras. Pero haz algo tú, Señor. Tócame, lléname. No me importa qué, yo recibo lo que tú me des. ¿Sí? Eso se llama confianza. Y es la base de tu relación con Dios. ¿Por qué hace Dios locuras? Para obligarte a confiar. Para que no tengas otra forma más que confiar. ¿Sí? Es peligroso pedir, haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras. Es muy peligroso. ¿Sí? Es muy peligroso. Pero es gloria en nuestras vidas. ¿Sí? Hace un tiempo, en la congregación de un amigo mío, en la Ciudad de México, se llama Benjamín Rivera, estaban teniendo una reunión, estaban orando por la gente, y cosas tremendas estaban sucediendo, y la gente se iba de la reunión, ya cuando iba terminando, y azotaban en la banqueta. Digo, que te caigas en la reunión donde hay alguien que te pesque, ¿verdad?, y te acomode, y te ponen una telita, ¿verdad?, si las damas, ¿verdad?, le tapan las rodillas para que se vea decente, es una cosa, pero en la calle. ¿Sí? Pero la gente veía eso, y se venía corriendo adentro, los inconversos. Esa noche, si no me equivoco, en esa particular congregación, no recuerdo si fueron, pero fueron cerca de 40 personas, 40 personas las que se entregaron a Cristo, pero lo impresionante es que la mayoría de ellos habían entrado de la calle, por lo que estaban viendo. Tremendo, fue tremendo. Fue la gloria de Dios. La gente estaba espantada, pero quería saber, ¿sí? Gente caía, gente lloraba, gente hacía un escándalo, un poquito desordenado. Las fiestas siempre son desordenadas, ¿verdad que sí? ¿Sí? Una fiesta demasiado ordenada no es fiesta, ¿sí? Y yo no entiendo por qué, miren, digo, podemos hablar en confianza. Digo, porque nos sucede lo mismo a los mexicanos y a los españoles, ¿sí? Los mexicanos somos gente muy vivaracha. Nos gusta la música, nos gusta el baile, nos gusta la emoción, ¿verdad? Nos gusta el escándalo. Y yo me doy cuenta que a los españoles también platican emocionantemente, ¿verdad? Y comen comida con mucho sabor, y les gusta la música, y les gusta la emoción. Y nos convertimos a Cristo, y nos, como dijo la señora, nos acartonamos. Nos volvemos unos fúnebres de primera. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo veo a Jesús brincando de alegría. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Qué bendición. Qué tremendo. Recibimos de Él que lo que sea, cuando sea, como sea, en el lugar donde esté. Un muchacho que se llama Norma, estudiante de artes gráficas, ¿sí? Un talento extraordinario, muy servicial. Todo lo que hacemos nosotros de mantas y de letreros y cosas así, ella los hace. Trabaja a veces toda la noche, cuando tenemos un evento encima, ¿sí? Y ella veía que toda la gente experimentaba cosas maravillosas de parte de Dios, y ella nada. Y ella nada, y ella ya estaba sentida con Dios y le decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí no me quieres? ¿Por qué a mí no me bendices? ¿Por qué a mí no me pasa nada? Y una tarde está ahí en la escuela, en el, que es como el bachiller, ¿verdad? Y la maestra se tarda en llegar, así que Norma saca su Biblia, está sentada en el salón, y saca su Biblia, y se pone a leer su Biblia, y de repente, yo no sé exactamente qué le pasó, pero lo que sí sé es que a Norma se la tuvieron que llevar los estudiantes en peso, ponerle en un taxi y mandarla a casa. Parece que la muchacha se cayó de la banca, atacada de risa, de llanto, de gloria, de gozo, del Señor, de alabanzas, y no se podía levantar, y los maestros y los estudiantes, finalmente la tuvieron que cargar y ponerle en un taxi y mandar a la casa, porque la mujer estaba totalmente descompuesta. No, no, bueno Señor, en la iglesia como quiera que sea, ¿verdad? Pero, lo que quieras, como quieras, donde quieras, cuando quieras, solo tócame, solo haz algo en mi corazón, solo lléname Señor, yo quiero de Ti, yo quiero de Ti a como de lugar, yo quiero de Ti en cualquiera momento, pero lo que quiero es de Ti. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Sí? A ver, vamos a regresar tantito, stop, ¿verdad? Vamos a volver el cassette tantito, ¿verdad? Ahora sí, otra vez. ¿Quieres? Entonces, ponte de pie, vamos a orar. No nos queda ya tiempo para poder nosotros dedicarnos a orar unos por otros y eso, porque ya nos están esperando allá, pero vamos a hacer una oración sencilla. Y vamos a decirle, ¿sabes qué Señor? Yo quiero más de Tu Espíritu Santo. Yo quiero que Tú me toques, yo quiero que Tú me metas en el río, yo quiero Señor que Tú inundes mi vida, yo quiero Señor que Tú me llenes Señor. Dile, haz conmigo lo que Tú quieras Señor, hazlo como Tú quieras, cuando Tú quieras, donde Tú quieras, pero hazlo Señor. Tócame, dame más gracia, dame más de Tu Espíritu, dame más de Tu presencia, impárteme Tu naturaleza, Tu gloria. Quiero verte, quiero que me seas revelado, quiero Señor experimentarte, no solamente ayer, no solamente cuando me convertí, no solo esta mañana, quiero más ahora, más y más y más y más y más Señor. No me canso, porque es vida, porque hay vida en Ti Señor, y yo quiero más, yo quiero más, ¡Jaléluya! 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 ¡Oh, dale un grito de júbilo! ¡Jaléluya! ¡Jaléluya!